El circuito mundial del Premier Paral continúa por BE IN SPORTS EXTRA EN ESPAÑOL Egipto será el anfitrión del sexto evento de la temporada Más de 300.000 dólares y 1.000 puntos en el ranking mundial están en juego Esta vez, la atención se centrará en la pareja argentina Martín Dinegno y Franco Stupaczuk El New Giza Premier Paral P1 Del 30 de octubre al 5 de noviembre Solo por BE IN SPORTS EXTRA EN ESPAÑOL ¡Gracias!